Para amarte, necesito una razón y es difícil creer que no exista nada más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Porque a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejó tejido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos. Con tus santos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querernos gatos. Descerraste del cemento mis zapatos. Para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción. Y es que aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decir mentiras piadosas. Para poder verte a horas no adecuadas. Y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones. Hasta perdonar tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar. 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 Gracias.